Música Bueno, yo quería agradecer a la escuela a la directora María Gadelcármez Al vicedirector Gustavo Zoloa a los preceptores, a todos los profesores a los porteros por su gran desempeño en colocar la rampa hay una escalera en la puerta del colegio y ellos me hicieron una rampa ya el segundo día de clases, ellos ya tenían la rampa preparada para que yo pueda ingresar al colegio Bueno, seguí, seguí También quiero agradecer a a Manuela Pomponisela, la orientadora educacional del colegio a Cristina Benítez la orientadora social por acompañarme por apoyarme siempre en mis momentos críticos de mi vida y bueno, esto se lo quiero dedicar a todos A tus compañeros A mis compañeros Estás emocionada Sí, estoy muy emocionada Bueno Y bueno siempre los voy a recordar con mucho cariño Muy bien Qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad que sí Es algo que bueno en mi vida me tocó esto Cuénteme la historia un poquito cortita porque es televisión pero... Sí, bueno Milagro tiene patología de no poder caminar Empezó su primer grado en la escuela número uno de José C. Paz que también queríamos agradecer a la directora Susana Lombardi que fue un buen manejo ella se movía todo como corresponde porque se lleva a pesar con otro grupo de profesionales al colegio ¿no? Maestros especiales Y bueno después por problemas de transporte que Milagro fue creciendo no hay con rampa acá entonces me trasladaron para este colegio que estoy a 6, 7 cuadras y bueno desde el primer día todos se movilizaron los directivos le pusieron la rampa el primer día nomás mandaron a hacer el segundo día que vino al colegio ya tenía la rampa hubo momentos críticos de nuestras vidas que Milagro estuvo a punto de abandonar ellos se movilizaron anduvieron la acompañaron porque no podíamos salir a veces de casa por las tormentas al barro todo eso y ellos se preocupaban en ir a llevarle el trabajo a la casa fue un acompañamiento muy grande que yo no quiero dejar pasar de agradecer al colegio a la institución a todos los directivos a los compañeros de ella a todos la verdad que por estar en un barrio estoy muy agradecida por esto y bueno muy orgullosa de mi hija y bueno de todos los que acompañaron acá aquí está tu libertad y no pierdas tiempo escucha el viento canta por lo que vendrá no es tan difícil que aprendas a volar y no pierdas y no pierdas no pierdas no pierdas Gracias.